En medio de la serenidad de esta noche, deseo que tengas los más hermosos sueños y un plácido descanso. Deseo que tengas una maravillosa noche de descanso y le pido a Dios que te cuides siempre. Espero que descanses plenamente para que mañana comiences tu día con toda la fuerza que necesitas. Que Dios te llene de bendiciones y te ayude a alcanzar tus más preciados sueños. Ahora descansa y sumérgete en tus sueños porque necesitas recobrar energías para empezar el día con buen humor. Buenas noches. Hasta mañana.